El día del patrón de recuperación funcional Este año vamos a hacer centradas en la recuperación funcional que es una de las, que luego ya os comentaremos, una de las líneas estratégicas que tenemos en la carrera y queremos hacer unas ponencias que os gusten, una mesa de debate y luego unos talleres que creo que van a ser bastante aprovechables Muchas gracias por venir, bienvenidos Alejandro os va a comentar ahora unas palabras acerca del patrón que conozcamos un poquito quién es nuestro patrón, San Juan de Dios y luego ya presentamos los talleres, José Luis os presenta los talleres y empezamos con ellos, ¿de acuerdo? Muchas gracias Buenos días, ¿se oye, no? Sí Bueno, parece sabotaje porque casi no lo puedo leer, pero así es más corto Estimado señor director, extraordinario padre justo estimados invitados colegas presentes y futuros he tenido el honor de ser invitado por Pablo y compañía a pronunciar unas palabras en este día en el que se celebran al tiempo unas jornadas sobre recuperación funcional y el patrón de la fisioterapia por lo tanto me dijeron que tenía que hablar del patrón y que sí quería que hablase de recuperación funcional claro, el problema es que el experto en recuperación funcional es nuestro querido director que está ahí sentado yo solo estoy deseando que algún día se abra esa clínica universitaria UFV para poder trabajar a su lado codo a codo y así se me deja absorber su conocimiento y adquirirlo o bien que monte un máster de recuperación funcional y así todos nos apuntamos y aprendemos con él que es lo suyo el caso es que dado que no soy el más indicado para hablaros de recuperación funcional tenéis que conformaros con que os hable del patrón San Juan de Dios nuestro patrono nuestro patrono fue un hombre admirable un modelo a imitar y para muchas personas lo es pero yo no quiero ser como San Juan de Dios ¿por qué? bueno, ya lo contaré pero primero es hablar del santo que es lo que me han pedido nació hace 521 años y aunque muchos creen que nació en Portugal según los archivos vaticanos parece que nació en España en Toledo tuvo muchos oficios una persona muy inquieta fue pastor de Ovejas fue militar vendedor de libros y muchas otras cosas se sabe de muy buena tinta que cuando conoció a otro santo al que tampoco quiero imitar San Juan de Ávila se propuso como penitencia hacerse loco para adquirir rechazos y así ganar en humildad y aunque parezca increíble lo hizo tan bien que lo tomaron realmente por loco y lo internaron en el hospital Real Granadino casi nada más me sorprendió cuando me dijeron que nunca se quejó cuando le daban palizas no sé si sabéis pero en aquella época a los que creen que estaban locos los cuidadores le desarrollaban bien sin embargo eso sí cuando iban a pegar a otros enfermos se quejaba y bastante cuando San Juan de Ávila se entera de lo ocurrido de lo que le ha ocurrido a su penitente va corriendo a librarlo del hospital se horroriza y dice que barbaridad y le pide que por favor en lugar de hacerse pasar por loco haga otra cosa ya que tiene tanto interés por los demás que lo tenía que se dedique a atender las necesidades de la gente que lo pasa mal de los que no tienen recursos económicos de los enfermos de los locos y así lo hace y lo hace con tanto entusiasmo que contagia a otros y funda la hermandad hospitalaria fue pionero y esto nos toca directamente en atención integral a los pacientes una cosa insospechada en aquella época se preocupaba de todos los aspectos del paciente y aunque no era médico pionero en medicina central a la persona fisioterapia central a la persona ejercicio central a la persona de todo y cuentan que una vez se incendió el hospital y no paró de entrar y salir a través de las llamas hasta que todos los pacientes de su hospital que fundó estaban libres digo a salvo del fuego por eso luego también dicen que es patrón de los bomberos tremendo incluso cuentan que murió en 1550 a consecuencia de una pulmonía por salvar a un joven que cayó al lado de él en un río como veis la vida de nuestro patrono es increíble generoso pionero en asistencia sanitaria héroe pero aún así sigo diciendo que no quiero ser como San Juan de Dios y sin embargo lo que más quiero es ser lo que él llegó a ser no quiero ser como San Juan de Dios porque eso o como San Juan de Ávila es escoger la renuncia dejarlo todo no tener familia no tener dinero y dedicarte a los enfermos no quiero una vida centrada exclusivamente en la acción social yo no quiero la renuncia quiero la utilización quiero seguir teniendo esposa hijos quiero tener el mejor coche que pueda si Pablo me subes el sueldo el 50% anual pues yo encantado de verdad no te lo rechazaría y si me toca la primitiva tampoco rechazaría los millones eso sí es un problema porque nunca la juego y no sé si así llegaré algún día a conseguirlo el caso es que eso sí utilizaría todos los recursos que tuviese a mi alcance para construir un mundo ideal mediante la mundotecnia aunque lo que más quiero es ser como él fue una persona que se dedicó a lo importante incluso más que todo esto de construir nada ni hacer nada ser lo que él fue pero aquí tengo un problema porque si utilizo una palabra determinada os desconectáis y pensáis algo que no tiene nada que ver si os digo yo apuesto lo que queráis me apuesto con cada uno una cena o lo que queráis a que si digo la palabra santo de nuevo vais a empezar a pensar en renuncia en dejar cosas en dedicarse a los pobres y no es eso lo más importante de San Juan de Dios no es por muy bueno que sea que se dedicase a los enfermos lo más importante es que alcanzó la plenitud del ser humano y por qué digo esto porque seguramente si me dedicase a hablar solo de su biografía él mismo hoy que es su día se enfadaría conmigo porque lo más importante de su vida no fue la labor social sino la transformación interior que le hizo desarrollar esa labor luego pero ese tipo de labor que conlleva renuncia a la familia la riqueza no es lo importante por eso es el que el que como yo no se vea renunciando a todo puede imitarlo en lo importante que es alcanzar esa plenitud en utilizar esa energía de la conversión para transformar el mundo ideal el mundo actual en el que debería ser por eso me gustaría hoy por su intercesión por la de nuestro patrón que nos planteemos de verdad las grandes cuestiones las grandes preguntas en la vida ¿qué soy? ¿para qué? ¿todo acaba aquí? ¿cuál es mi destino? somos conscientes de lo difíciles que son estas preguntas aparentemente sencillas por eso también en puña publicitaria el grado de fisioterapia tiene organizado una aula abierta todos los miércoles para toda persona que quiera razonar con otros sobre estas cuestiones bueno pero por todo esto que os digo decía que no quiero ser como San Juan de Dios pero lo que más quiero es ser lo que llegó a ser él alcanzó la respuesta en vida a las grandes preguntas alcanzó la plenitud y yo deseo eso mismo para todos los que estáis hoy aquí conmigo que escojáis me da igual que escojáis como él el camino de la renuncia y las caridades o que como yo y muchos otros el camino de la utilización en la monotecnia muchas gracias por vuestra atención a todos y ahora doy paso al padre justo que nos quiere decir unas breves palabras muchas gracias bueno buenos días a todos estoy muy feliz de estar con vosotros y agradezco mucho a la carrera de fisioterapia el querer organizar este día dedicado a vuestro patrono que como bien ha explicado Alejandro pues pues es un modelo para vosotros también es muy especial y y Pablo y todo y muchos de los profesores saben el día de San Juan de Dios pues yo nací el día de San Juan de Dios es mi cumpleaños entonces yo tengo especial devoción a San Juan de Dios entonces esto esto y la verdad que cuando uno medita y piensa en esta figura pues yo pienso en primer lugar cuando decía Alejandro que necesitamos que cada uno de nosotros haga como San Juan de Dios una atención integral al paciente pero para hacer una atención integral al paciente necesitamos que nosotros seamos integrales en todos los aspectos en el aspecto humano en el aspecto espiritual en el aspecto intelectual en el aspecto social y por eso yo creo que es hermoso que celebrar juntos como familia y estoy impresionado y de verdad muy contento de veros a todos vosotros aquí con ese espíritu que se nota de la carrera con ese espíritu de familia de unión que refleja pues el espíritu que vivís entonces yo os animo en estas sencillas palabras a que nos demos cuenta decía decía Alejandro aprovechando sus palabras decía que San Juan de Dios pues se dedicó a lo importante y es verdad y que es lo importante que es lo importante a veces nos afanamos en tantas cosas y lo importante es lo que queda al final de la vida y hay que preguntarte que queda al final de la vida y queda lo que hemos hecho por Dios y por los demás y eso no lo entendió San Juan de Dios un día le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta por qué hacía todo lo que hacía y decía le decía un periodista esto yo no lo hacía ni por un millón de dólares y dice la madre Teresa yo tampoco yo lo hago porque amo a Jesús y he entendido que la vida solamente tiene sentido cuando uno sirve porque el que no vive para servir no sirve para vivir y vosotros en vuestra carrera de fisioterapia tenéis una vocación maravillosa y por eso es vuestro patrono San Juan de Dios porque fue un ejemplo de amor de amar a los otros y lo que queremos con este día por lo menos esto es lo que yo siento en mi corazón es que cuando vosotros os acercáis a un paciente ¿a quién veis? pues una persona que sufre una persona que necesita mi amor una persona que necesita mi formación bien completa para poder ayudarlo y San Juan de Dios por eso es un modelo pues ojalá que este día tan hermoso y felicidades de verdad estoy muy insisto muy contento de ver cómo se celebra este patrono de la carrera pues os ayude a mirar el modelo el hecho de conocer un poco más a San Juan de Dios yo creo que ayuda y luego sobre todo como él decía no solo palabras sino obras y hay muchas oportunidades de obrar haciendo el bien pues ojalá que este día lo celebremos así con esa alegría y con ese gozo y muchísimas gracias gracias a toda la carrera por esta hermosa fiesta de San Juan de Dios aplausos gracias